Es el momento de la primera nota que preparamos para esta emisión especial de hoy y estamos en comunicación con un colega, amigo, Sebastián del Bruto, el recientemente nombrado presidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. Sebastián, buenos días, Fernando te saluda. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Y no sé si está Gustavo con ustedes. Hoy no, hoy no. Ah, perfecto. Bueno, le mando un saludo que los voy a estar escuchando. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. En primer lugar, los quería felicitar por estos 13 años. Nobleza obliga a decirles un poco lo que pienso de la radio, que están brindando un servicio al productor y a todo el mercado asegurador desde hace 13 años. Te cuento que cuando Marcelo me contó esta idea me parecía una locura, pero bueno, evidentemente esta locura se transformó en que lleven todos los sábados desde hace 13 años al productor del seguro, es un programa de radio que tiene que ver con el seguro, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que para nosotros mismos era absoluta inexperiencia en cuanto, y por eso decíamos en la previa, algunos pensaban que en dos o tres meses nos íbamos a aburrir. De hecho, recién en la previa estaba justamente contando del mail que mandé el primero de mayo del 2008 a mi base de conocidos, de que íbamos a arrancar esto el sábado y estaba tu viejo, que casualmente ayer nos respondió el news felicitándonos por los 13 años, así que por eso también te había dicho de que le mandes un saludo grande. Seba, bueno, contale para los que no te conocen, hoy presidente de la asociación, colega productor, ¿desde cuándo? Yo soy productor de seguros desde el año 1999, mejor no sacaron la cuenta. Y obviamente el que te llevó y el que te hizo picar el bichito fue tu viejo. Sí, correcto. Tenemos, en la organización tiene más de 50 años, él empezó de muy joven y, bueno, yo empecé casi a los 18 años a trabajar ahí, medio tiempo, iba a la universidad en la otra parte del tiempo, y después saqué la matrícula y me metí, me metí, me metí, y terminé ahora liderando, si querés, la organización ya con una segunda generación. Y te pregunto, ¿también él te hizo picar un poquito este bichito de ser dirigente? Porque yo compartí con él comisión hace 15 años, creo. Mirá, creo que sí, porque en realidad yo creo que debo haber ido a Paz hace ya casi como unos 15, 20 años, que él me llevaba para que veamos cuestiones de tecnología y de administradores de cartera. Y me imagino que ese bichito me da el picado. Yo la verdad es que un poco me fui metiendo y con esto de tener la vocación de servicio para nuestros clientes, también veía que había mucho para sumar dentro de la institución. Y bueno, una cosa trajo la otra y finalmente comencé trabajando en lo que es la comisión de jóvenes en ese momento, donde la Paz tenía que proceder a un cambio y a traer nuevas generaciones a la asociación. Y hoy me toca ser presidente con un equipazo que, si me permitís, los saludo, que son Nico Saurit, Rodri Pórtolas, Martín Caeiro, Fabián Lavier, Andrea Benedetti, Franco Caviccia, Maxi Pérez, Ana Leiva, Clarisa Lunin, Fran Fadiña, Cristian Castro, bueno, Marcelo Debet. Ese es saltealo, ese es saltealo. Ayudano, más o menos cuando tiene tiempo. Cristian Cielisti, Juli Nicolo, María Estela D'Amelio, Marcela Curi, Ignacio Samarra, Cristian Charuat, Marcelo Garacini, Gaby Brugese, Mariano De Luca, Dani Girardi, Maxi Hortel, Claudio y Victoria Feliú. Creo que no me olvido de nadie. Son, digamos, más allá de que hay también otros productores que donan su tiempo en las distintas comisiones, que si no la lista sería interminable, pero la verdad es que lo lindo de este equipo es que es diverso, que pensamos distinto y eso creo que nutre mucho a las tomas de decisiones. Están hace varios años muchos en la asociación, a pesar de ser muy jóvenes y conocen cuáles son las necesidades de los productores y también las necesidades de nuestros clientes, porque son productores de seguros y trabajan de eso y eso creo que potencia mucho todas las decisiones que tomamos y las políticas que vamos enfrentando en estos próximos tres años. Sebastián, nosotros vemos, yo lo digo, como miembro de la asociación en los últimos años, una asociación mucho más activa, mucho más presente. Entendemos que esto, en cierta forma, comenzó o se vio más marcado a partir de la presidencia de Robertito Saba. Pero contanos hoy cuáles son las principales líneas de acción y cuáles creen que son aquellos temas álgidos sobre los cuales hay que hacer especial hincapié en defensa de la actividad de los productores. Ok, bueno, nosotros lo que centramos, digamos, con el equipo lo que centramos es, como objetivo central, jerarquizar al productor de seguros y profundizar la profesionalización del mercado, ¿no?, en general. Esto tiene que ver, básicamente, en poner el foco 100% en el productor de seguros, ver cuáles son sus necesidades desde el productor que recién comienza hasta un organizador grande que ya hace varios años que están en el mercado y que tienen una gran capacidad. Creo que tenemos que abordar todos esos casos. Y, básicamente, lo que hicimos, poner varios ejes que tienen que ver con brindar capacitación de lo que es obligatoria, el PCC y el PCA, o sea, tratar de trabajar, de profesionalizar eso. Lo que es la capacitación no obligatoria, que tienen Zoom, lo que hacemos con riesgos técnicos para productores, nuevos productos de aseguradoras, ciencias blandas, como puede ser marketing, digitalización, coaching de ventas y demás. Y, por último, el Centro de Altos Estudios, donde emprendimos lo que es el ARPA, que es un analista, digamos, que sale analista de riesgo, o sea, es un programa un poco más largo, y estamos también buscando un desarrollo de apuntar a la profesionalización o dar un paso más arriba sobre la profesionalización del productor. Se nos ocurren, digamos, hay distintos programas que se nos están ocurriendo y estamos trabajando en eso, pero la idea central es nutrir al productor de seguros y a nuestros socios en lo que tiene que ver en capacitación y también no descuidar el tema de darle, llevarle herramientas que le hagan más sencilla la tarea del día a día a estos productores, ¿no? Tratar de hacer soco en tipos de herramientas que nos hagan, tecnológicas o no, que nos hagan más fácil esa tarea y estar más cerca del cliente a donde esté, ¿no? Hoy está virtualmente, digamos, el cliente, o no lo podemos ver como lo veíamos habitualmente, y bueno, tratar de llevarle ese tipo de herramientas como beneficio para los socios y para los que se quieran sumar, me parece que ese es un poco el foco que estamos analizando. Después, lo que tiene que ver con políticas y de defensa, propiamente dicho, estamos haciendo, digamos, batallando algunas batallas, como por ejemplo te puedo decir que hicimos una presentación ante la superintendencia, creo que fue hace dos o tres días, que es algo que se venía trabajando ya desde antes de que comience yo como presidente, estaba como vicepresidente de una anterior gestión, que es de Roberto, donde empezamos a analizar que teníamos que hacer frente a la exposición que hizo Mercado Libre para pedir como agente instructorio a la superintendencia, hicimos una exposición en la super y en defensa de la competencia, un trabajo muy profesional y bien realizado por nuestros asesores legales, una presentación de casi 45 páginas, como para que es una idea, bien desarrollado y que tiene que ver básicamente en que estamos en favor, a ver, para que se entienda bien, nosotros queremos contar que estamos a favor de la competencia en este mercado, pero también estamos a favor de la atención personalizada que tiene que tener el cliente. Entendemos que ese cliente está bien cuidado cuando hay un profesional que analiza cuáles son sus necesidades y en consecuencia le ofrece un seguro para resolver esas necesidades. Pero no al revés, sino que no es que te enchufo una póliza por el ticket que vos puedas pagar y luego veo cómo resuelvo el tema de la postventa o que lo resuelve directamente la compañía que a veces no cuenta con toda la estructura para aprender a sus clientes porque por lo general las compañías de seguros trabajan con productores de seguros y esa estructura la tienen a través de los productores. Así que un poco ese es el objetivo de esta presentación y también como dato estamos analizando las distintas presentaciones que tienen que ver de defender la libre elección en materia de seguros, esto de que tengas que elegir entre dos o tres compañías cuando compras algo porque adherís el crédito, financieras y demás, creemos que el cliente está muy mal atendido. Digamos, esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años y creemos que ahí hay que hacer un trabajo en conjunto con todos los actores del mercado, compañías de seguros, distintas cámaras, productores de seguros y analizar que si queremos que este mercado crezca y que la gente y los clientes y el consumidor final vea el seguro como un mal necesario y que tome cada vez más seguros para reducir sus riesgos, creo que tenemos que enfocarnos en darle una buena experiencia al cliente. Para eso creo que todos los que ofrecen seguros tienen que tener una estructura para poder atender y desarrollar o individualizar a esa necesidad que tiene el cliente, ¿no? De cobertura. Seba, seguimos viendo en las redes muchísimas denuncias de las imposiciones no pedidas de seguros que se hacen a través de los bancos, conversaciones capciosas por teléfono donde en algún momento y sobre todo con gente mayor se abusan y termina con que la persona contrató un seguro de robo de identidad, seguro de cajero y hoy no tiene la más pálida idea de qué es eso. Sí. Yo creo que para mí crecer en materia de primaz y de seguros creo que crecer de esa forma es equivocada y creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Me parece que ese es el poco. A ver, yo esto lo vivo día a día, también me pasa con mis clientes, también escucho productores de seguros y nos llega acá muchas denuncias y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Lo que tenemos que hacerle ver a los distintos actores del mercado es esto, que el cliente está mal atendido, que le enchufan seguros sin haberse dado cuenta y a veces están años pagando tickets de 300, 500 pesos y no saben bien qué es. A mí me llegan muchísimas denuncias de ese tipo y de hecho hemos armado el año pasado un sitio que se llama denuncias.com.ar que ahora está bajo la órbita de Papasa que lo está administrando y yo sugiero que incluyan todas las denuncias que tengan por ahí, sobre todo los productores que estamos... Por lo general el cliente cuando tiene un problema va a un productor de seguros y le dicen mira, tengo este problema con tal financiera y me enchufaron este seguro, ¿qué hago? Bueno, me parece que nosotros como productores tenemos que darle ese servicio de tratar de exigir al cliente que haga esta denuncia en este sitio y después también exigir exigirnos a nosotros y a las distintas zapas del país que en consecuencia tomemos las riendas de ese asunto y hagamos algo en consecuencia, porque las denuncias están bien pero también está bien hacer, brindar políticas que hagan que resuelvan este conflicto. Sebastián, queda claro no se puede discutir que en este contexto y en lo que fue la pandemia y lo que sigue siendo esto la figura del productor quedó una vez más revalorizada como la cara del seguro frente al cliente y nosotros lo venimos de mostrar o de presentar en todas esas notas que fuimos haciendo en el interior en pequeñas localidades queda claro la relevancia de esa presencialidad del productor frente al cliente. Totalmente, totalmente de acuerdo y no solo se dio en Argentina sino que se dio por lo menos en Latinoamérica España y Portugal que yo tengo conocimiento porque estoy como vicepresidente de Copa Proce en realidad APAS está con esa vicepresidencia y me llega toda la información que tiene que ver con esta situación de pandemia y que los productores en realidad creo que han sido muy reconocidos por todos los actores del mercado asegurador que realmente estuvimos a la altura de las circunstancias y atendiendo a esos clientes con la simple vocación de servicio que siempre tuvimos porque la verdad que no es algo extraordinario para nosotros por supuesto que tuvimos más consultas había clientes que querían bajar las pólizas querían reducir las coberturas que pedían descuentos y bueno ya lo que sabemos todos los productores que no sucedió pero creo que esa vocación de servicio la tenemos desde que nacimos en esta profesión con lo cual no es que nos atribuimos un mayor trabajo sino que simplemente creo que se demostró en esta pandemia que las pólizas que habían sido ofrecidas por un productor de seguros continuaron con la cobertura adecuada o se dieron de baja de la forma que tendrían que haber sido dado de baja y después ya tenía los clientes que estaban deambulando por ahí que habían sido captados de forma directa o con este tipo de pólizas que nunca dijeron si yo quiero esta póliza en definitiva o aceptaron también atendimos esos clientes son amigos de amigos o referidos de clientes que venían a nosotros a que nos podamos asesorar con respecto a cada seguro que tenían y que no podían encontrar a nadie del otro lado que los atienda Sebastián buen día Marcelo te saluda Marcelo ¿cómo se va? bien muy bien y te quiero preguntar lo siguiente ¿cómo está la acción de APAS en lo que tiene que ver con captación de nuevos socios? porque creo que el productor tiene de una vez por todas que entender y apoyar a su asociación porque eso es lo que le da fortaleza ante el organismo de control ante el intrusismo ¿qué están llevando adelante en materia de asociar productores de seguros a APAS? totalmente de acuerdo a ver casualmente ayer para que te des una idea de la vocación de servicio que tienen los productores que trabajan en APAS ayer recibí un mail 11 y 50 de la noche de Ignacio Zamarra que está a cargo de la comisión de socios donde me informó cuáles fueron los nuevos socios de estos últimos meses para que se dé una idea superamos los 100 nuevos socios desde marzo hasta la fecha y lo que estamos haciendo es en principio digamos hicimos una modificación en nuestro sitio web donde estamos enfocando en que el productor que se quiera hacer socio que se quiera hacerse la más sencillo digamos que se pueda hacer de forma online y luego va a ser contactado y mismo en el sitio web tenemos dos tipos de membresías hay para productores que tienen matrículas noveles digamos de hace dos años tenemos una membresía que es gratuita durante un año y para los demás productores hay muchísimos beneficios y que están enumerados en el sitio web como te puedo nombrar uno que le toca el bolsillo al productor que es que damos los cursos de PCC gratuitamente estos que son dos en el año que tienen un valor de 3.300 pesos cada uno de los cursos en este caso si sos socio de APAS son gratuitos entonces yo creo que tenés razón en esto que decís y mucha razón creo que ya todos lo sabemos creo que lo importante es que sumemos fuerzas entre todos y por supuesto que tenemos las puertas abiertas para los que quieran venir a participar de armar nuevos productos o beneficios para los productores de eso se trata que todos pongamos un poquito un grano de arena para hacer esta asociación más grande y que juntos podamos defender esta profesión y hasta inclusive te diría que hagamos crecer el mercado entre todos porque creo estuvimos hablando en estos días que venimos trabajando con distintas cámaras y la verdad que todos confluimos en lo mismo que hay que enfocar en darle una buena experiencia al cliente no les queda ninguna duda que el productor de seguros es el profesional que tiene que estar atendiendo a esos clientes y en consecuencia entre todos poder armar en lo que estamos de acuerdo aunque sea poder terminar de armar un mercado con mayor competencia y más sustentabilidad o sea que sea un mercado noble donde todos estamos apuntando a darle ese servicio al cliente que todos los productores ya conocemos aprovecho yo para pasar el chivo de que ya están los cursos de capacitación a partir de este mes de mayo ahí publicamos nosotros la agenda el viernes voy a estar presente ahí en la charla que va a dictar el querido amigo Walter Warner así que en nuestro sitio en el portal en la parte de capacitación pueden encontrar los distintos cursos para inscribirse así que eso también lo aportamos nosotros y si sos socio de la paz no pagas o sea que gran parte de lo que gastarías en cursos lo pagas en cuanto a social la saludas a tu asociación y cumplís con la carga horaria así que ese es el mensaje Sebastián del Bruto presidente de la asociación argentina de productores asesores de seguros gracias por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa alguna vez en otra etapa estuviste acá en vivo junto a Nico sí creo que la vez cayó una granizada fuerte que no me acuerdo que año fue creo que fue el 2008 yo salí al aire porque fue en zona norte sí, sí, sí claro claro que sí así que no sé no sé qué programa fue no creo que haya sido el primero pero creo que estuve en uno de los primeros y con Nico sí hemos sido la verdad que siempre ustedes como medio tuvieron las puertas abiertas y creo que les llevan información a todos los productores del país y el valor que agregan a la profesión es increíble la verdad que los felicito por eso y les mando un abrazo a todos los productores del país y por supuesto a la comisión directiva entera de APAS dale gracias por el abrazo fue en fin de semana gracias igualmente hasta luego